...y diputadas y diputados que nos acompañan a esta reunión, así como a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Diputados secretarios, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Diputado Presidente, buenas tardes. Reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Bien, seguimos. Reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Orden del día. Pase número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Número tres, presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional para su aprobación en su caso. Número cuatro, clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Diputado José María Chacón Chablé. Presente. Diputado Saulo Aguilar Bernés. Presente. Diputada Lili Inés Mis Martínez. Presente. Diputado José Luis Pech Vargas. Presente. Diputada Reina Leslie Tamayo Carballo. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cinco integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la Honorable Décimo Octava Legislatura, siendo las 14 horas con 46 minutos del día 25 de septiembre del año 2024. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad correspondiente al primer año de ejercicio constitucional para su aprobación en su caso. Para tal efecto y en cumplimiento al artículo 39, fracción 1 del reglamento de la Comisión del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se le concede el uso de la voz al licenciado Isai Torres Gámez, titular de la Secretaría Técnica de la presente comisión. Diputadas, diputados, buenas tardes. Hoy tengo la grata satisfacción y el honor de presentarles el plan anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Primeramente, tenemos el índice, el cual aborda los temas que veremos a continuación, los cuales me permito señalar. Nos encontramos con la introducción, la visión, perdón, la misión, la visión, el marco legal, los integrantes de la comisión, propuestas de acciones legislativas y las propuestas de fechas para la reunión de la comisión. El presente plan anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad tiene por objeto encaminar los esfuerzos de esta comisión hacia el desarrollo próspero, equitativo y más justo para el Estado de Quintana Roo. Conscientes de la vital importancia que reviste el desarrollo humano integral para el bienestar de nuestra sociedad, nos comprometemos a impulsar las políticas y acciones que promuevan el pleno desarrollo de todas y todos los quintanahorrenses, sin distinción alguna. Lo anterior, con fundamento en el artículo 10 del reglamento de las comisiones del Poder Judicial Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual nos señala que la comisión está encargada de ver la legislación en materia de desarrollo humano y poblacional, la normatividad, las políticas, planes y programas de desarrollo humano en el ámbito estatal y otros asuntos que sean o consideren de la competencia de esta comisión. En ese sentido, resulta fundamental impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de la sociedad en general. Para ello, la comisión se enfocará en analizar y proponer soluciones en temas de gran relevancia como la reducción de la pobreza, la desigualdad, el acceso a una educación de calidad, la promoción de la salud y el bienestar, la generación de empleo digno, la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible. Asimismo, trabajaremos en la elaboración de propuestas legislativas que ayuden a fortalecer el marco jurídico en materia de desarrollo humano, poblacional y productivo, garantizando así el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes del Estado de Quintana Roo. La misión es promover y consolidar un marco jurídico progresista que pueda garantizar la equidad, la justicia social y el próspero desarrollo humano en Quintana Roo, a través de la elaboración de leyes y políticas públicas que combatan la pobreza, con ello, reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades. La visión es consolidar a Quintana Roo como un modelo de equidad y justicia social, que busque reducir significativamente la desigualdad y la pobreza. Para ello, se trabajarán en reformas y propuestas de leyes para fortalecer una legislación progresista que garantice el acceso universal a oportunidades que permitan el bienestar social. Nuestro marco legal para la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, encuentra su fundamento legal en un amplio conjunto de normativas que engloban el ámbito internacional, federal y estatal, buscando así garantizar el pleno desarrollo de las personas y la sociedad. A nivel internacional, los tratados de los que México es parte en materia de derechos humanos, desarrollo social y sostenibilidad ambiental, constituyen un marco de referencia fundamental para el trabajo de la Comisión, garantizando que las acciones legislativas que llevaremos a cabo se alineen a los estándares internacionales. Entre los tratados internacionales que se pueden destacar, ya que abordan temas relacionados a desarrollo humano, poblacional y productividad, se encuentran los siguientes. Primeramente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales. Con ello, sienta las bases para el desarrollo humano integral, de las cuales se desprenden diversas leyes para regular y establecer el debido cuidado de los derechos humanos, y así promover un desarrollo humano óptimo y un crecimiento poblacional y productivo. Entre la legislación aplicable a nivel nacional para la comisión que nos ocupa, se pueden destacar las siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Salud, y por último y no menos importante, la Ley General de Educación. Finalmente, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Quintana Roo, brindan un marco legal complementario para el desarrollo, para el correcto desempeño de esta comisión. Sin embargo, el siguiente marco legal puede ampliar el margen de trabajo. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley del Fomento al Primer Empleo, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación, y la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia entre Estudiantes, todas las anteriores mencionadas del Estado de Quintana Roo. Integrantes de la Comisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 36 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, las comisiones ordinarias se integrarán por regla general con cinco diputadas y diputados. Para su organización interna, cada comisión contará con una presidencia, una secretaría y tres vocales. La distribución de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión que hoy estamos viendo es la siguiente. Como presidente, el diputado José María Chacón Chablé. Como secretario, el diputado Saulo Aguilar Bernés. Vocal, la diputada Lilia Inés Mis Martínez. Vocal, el diputado José Luis Pech Vargas. Y vocal, la diputada Reina Lely Tamayo Carvalho. Las propuestas de acciones legislativas, por todo lo antes mencionado, las siguientes propuestas de acciones legislativas basan en la misión y visión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, las cuales buscan impulsar hacia un Quintana Roo más equitativo, justo y próspero. Primeramente, se buscará implementar reformas legislativas que garanticen la igualdad de acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo, para todas y todos los quintanarroenses. Fortalecer el marco legal para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Promover reformas legislativas que fomenten la diversificación económica, el desarrollo de sectores estratégicos y la creación de empleo de calidad. Cuatro, implementar un proceso transparente y de puertas abiertas para identificar las principales problemáticas que afecten el desarrollo humano, poblacional y productivo. Buscar, cinco, buscar armonizar mediante iniciativas de reforma las leyes en materia de competencia de la presente Comisión, buscando el beneficio para las comunidades rurales del Estado. Seis, impulsar reformas que promuevan a formación y la capacitación continua de la fuerza laboral. De esta manera, se buscará una mejor adaptación a las demandas del mercado. Siete, promover e impulsar leyes que garanticen la igualdad de oportunidades económicas para todos los quintanarroenses, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia o cualquier condición. Todo ello lo anterior, con base en lo que habíamos visto en la introducción, que son lo que le compete a la presente Comisión, que es legislar en materia de desarrollo humano y la normatividad de las políticas, planes y programas de desarrollo humano en el ámbito estatal, del artículo 10 del reglamento de comisiones. Y, por último, tenemos las propuestas de fechas para reuniones, las cuales se propone a las y los diputados integrantes de esta Comisión que las reuniones ordinarias se celebren el tercer lunes de cada mes, con el propósito de abordar asuntos relacionados con las funciones de la Comisión, así como la discusión, análisis y propuesta de iniciativas de ley o reforma. Asimismo, se contempla la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias para tratar asuntos que requieran de su atención inmediata. Las fechas propuestas para comisiones ordinarias son las siguientes. Como podemos observar, se maneja todos los días de cada lunes, siendo el tercero, el 21 de octubre de 2024, el 18 de noviembre de 2024, el 16 de diciembre, el 20 de enero de 2025, el 17 de febrero de 2025 y el 17 de marzo. Esto, en atención de que no estamos previniendo todos los meses dentro del primer año legislativo, sino que es como una proyección que estamos teniendo para los próximos reuniones. Y es cuanto, presidente. Diputadas y diputados, pongo a su consideración el programa anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Poblacional y Productividad correspondiente al primer año del ejercicio. Si alguien quiere hacer uso de la voz. No habiendo más intervenciones, diputados secretarios, someta votación al programa anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Se somete a votación al programa anual de trabajo de la Comisión. Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Diputado José María Chacón Chablé. A favor. Diputado Saulo Aguilar Bernés. A favor. Diputada Lili Inés Mis Martínez. A favor. Diputado José Luis Pech Vargas. A favor. Diputada Reina Leslie Tamayo Carballo. A favor. Diputado Presidente, le informo que el programa anual de trabajo de la Comisión ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el programa anual de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. en tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, siendo las 14 horas con 57 minutos del día 25 de septiembre de 2024. Muchas gracias a todas y todos.